Esta es la astronave comercial Nostrom. ¿Me recibe Antártica? Un pasajero de esta nave no es bienvenido a bordo. ¿Y nuestro invitado? Aún estoy investigando. Hacerle frente. Busquemos el modo de matarlo. No solo salvará sus vidas. Sabemos que está utilizando las conducciones. ¿Quieres escucharme, Parker? ¡Cállate! Significa la supervivencia de la humanidad. Aún no habéis comprendido por lo que os enfrentáis. Dirigida por Bill D. Scott. Protagonizada por Sigo Mínico. Alien, el octavo pasajero. Esta noche a las once y media en Antena 3.